Estoy seguro que después de esta charla vas a querer consumir frutos de guayaba o té de guayaba. Dicen popularmente que la guayaba sirve para prevenir o incluso tratar la diabetes, combatir a la gripe, curar la gripe, disminuir el colesterol y mejorar tu circulación. Y es de eso exactamente de lo que te voy a hablar hoy. Cuáles son los beneficios que realmente están respaldados por estudios científicos, pero también qué debes consumir si la fruta, la pulpa o el té de guayaba, cuánto es la dosis que debes tomar y cómo debes hacerlo para obtener sus beneficios sin obtener sus efectos adversos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y vamos a hablar brevemente sobre la guayaba. La guayaba es un árbol que tiene hojas y también tiene estos frutos. De hecho, los frutos son muy ricos y son accesibles principalmente en áreas de América Latina, pero están disponibles en todo el mundo a un precio bastante razonable. Nosotros podemos consumir el fruto de la guayaba o las hojas. Te sorprenderás si observas cuánta vitamina C tiene el fruto de la guayaba. De hecho, cuando vos pones el top dos o el top tres de las frutas con más vitamina C a la cabeza, por no decir primero va a aparecer el fruto de guayaba. Cuando nosotros en realidad creemos que los cítricos son los que más vitamina C tienen, cometemos un error porque dejamos fuera la guayaba que contiene entre tres a cinco veces el requerimiento diario de vitamina C que requiere tu organismo. Si sos un hombre o una mujer adulta, la vitamina C sirve para reparar tejidos, crear fibras colágenas e incluso potenciar a tu sistema inmunológico. Mira si no será importante. El fruto de la guayaba te aporta toda esa cantidad de vitamina C con tan solo 70 calorías. Esto es nada. También te aporta nueve gramos de azúcares de las buenas. ¿Por qué? Porque además te aporta fibras que permiten que estos azúcares se absorban lenta y constantemente y no te provoquen un daño. Y también te aporta vitamina A, que es fundamental también para tejidos blandos como músculos, tejidos conectivos, piel e incluso los dientes. Pero también la vitamina A es fundamental en lo que tiene que ver con la visión. De hecho, la falta de vitamina A está muy relacionado con la pérdida de visión en algunos países. En cambio, si vos consumís las hojas que enseguida te voy a contar a modo de té, vos estás consumiendo una cantidad inmensa de compuestos fenólicos, que son unos compuestos que tienen un poder muy potente, antiinflamatorio y antioxidante, pero también otra gran cantidad de fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos? Son químicos que provienen de las plantas que tienen una actividad como, por ejemplo, los compuestos fenólicos que son antiinflamatorios y antioxidantes. Pero vamos a la parte importante. Doctor, tengo que comer las frutas, tengo que comer la pulpa. ¿Cómo preparo el té? Bueno, la fruta tiene todos estos beneficios y simplemente se debe sacar la cáscara y se debe comer su pulpa, inclusive las semillas que son realmente nutritivas. La pulpa también debe consumirse. Se lo puede hacer en licuado, se lo puede hacer en preparaciones, pero la pulpa se ha utilizado muchas veces y en muchos países colocándola sobre las heridas, porque se ha visto más adelante. Te cuento la evidencia que tiene beneficios en la cicatrización de heridas y el té se prepara a partir de las hojas de la guayaba. Se toman más o menos dos cucharadas de guayaba. Vamos a ver un poquito más adelante. Se la tira en agua caliente, que luego se hierve durante unos 10 minutos. Luego se cuela y se ingiere ese té. Más adelante vamos a hablar de la dosis y demás. Pero vayamos a la evidencia, porque todo esto y los dichos populares generalmente están respaldados por una evidencia científica. Empecemos por acá. Las hojas de guayaba o el té de guayaba, el extracto de guayaba sirve para tratar o prevenir la diabetes. Bueno, los investigadores empezaron por acá en el laboratorio y vieron que el extracto de guayaba, si nosotros tenemos la glucosa acá y este es nuestro intestino, impedía que la glucosa utilice ciertos puentes que permiten, es decir, el azúcar no ingresaba a las células de nuestro organismo o les costaba mucho más ingresar porque estaban bloqueados estos puentes a nivel de las células del intestino. Luego probaron esto en animales y se dieron cuenta que esto ocurría fuera del laboratorio, en animales y fueron aún un poco más lejos y probaron en humanos. Entre entre tantos estudios que hay, te nombro uno que a mí me llamó mucho la atención y que está en una de las librerías más famosas y respetadas del mundo. Este estudio básicamente incluyó a 31 adultos jóvenes no diabéticos. A un grupito de estos 31 le dieron azúcar y a otro le dieron azúcar más extractos de guayaba. ¿Qué hicieron? Tomaron el azúcar en sangre y la insulina previo a consumir el azúcar a los 30 y a los 90 minutos. Si esta prueba te resulta familiar, se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Lo que hacemos es dar azúcar a los pacientes y ver cuánto sube el azúcar a los 30 y a los 90 minutos, es decir, a los 30, a los 90 y a los 120 minutos. Básicamente tenemos que ver la respuesta del organismo al azúcar y vieron que en los pacientes que tomaban solamente azúcar había un pico notable y después caía. En cambio, los pacientes que tomaban azúcar más extracto de guayaba vieron que el aumento era mucho más lento y sostenido en el tiempo y los picos eran menores. Por otro lado, también vieron en menor cuantía que la liberación de insulina, es decir, la hormona que permite que utilicemos adecuadamente el azúcar, era menor y más sostenida, es decir, una liberación más fisiológica, una mejor liberación. Ellos concluyeron como resultado que lo que se había visto en el laboratorio que impedía el ingreso del azúcar a nuestra sangre, lo que se había visto en animales, estaba siendo comprobado en humanos. Aunque este estudio, fíjense, solo incluyó 31 personas. Hay otros estudios con 19 personas, con 10 personas, con 25 personas que muestran exactamente lo mismo, un beneficio en la absorción del azúcar por parte de nuestro intestino por bloqueo de ciertos receptores. Esto es muy prometedor, pero déjame decirte una cosa. La diabetes está muy bien estudiada. Hay medicamentos que son sobresalientes en el tratamiento de la diabetes. No quiere decir que vos debas consumir guayaba y abandonar tus tratamientos habituales. Quiere decir que si sos una persona sana o incluso si sos una persona diabética, puedes consultarle a tu médico sobre los beneficios de la guayaba a nivel sanguíneo, pero jamás debes dejar tu medicación habitual. Respecto al sistema circulatorio, se dice que la guayaba mejora el sistema circulatorio, pero también las placas de colesterol. Y esto se probó también a nivel del laboratorio y a nivel de los animales. ¿Qué vieron ellos? Fíjense para que nosotros formemos esto un vaso sanguíneo. Por acá corre la sangre. Esto que tenemos acá es la placa de colesterol, que es una de las principales o una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque la sangre no puede pasar por acá o pasa de manera mala. Entonces, si nuestro cerebro está acá, nuestro corazón o nuestro riñón está acá, sufre. Nuestro intestino sufre porque no le llega la sangre adecuada. A veces esta placa se rompe y literalmente tapa toda la arteria. Entonces la sangre no es que pasa menos, sino que no pasa. Esta placa se forma por que en nuestra sangre hay colesterol malo. Este colesterol malo se oxida, es decir, cambia su forma y eso más la inflamación crónica le permite que el colesterol ingrese a una capa de nuestras arterias. De a poco se va acumulando nuestras arterias y la inflamación hace el resto e inflama lo que se llama el núcleo inflamatorio de colesterol de la placa. En definitiva, lo que nosotros tenemos en nuestras arterias es una placa de colesterol inflamada por culpa del colesterol, la oxidación y la inflamación. Se ha visto que la guayaba disminuye los niveles de colesterol, en especial el colesterol llamado colesterol malo, disminuye los niveles de oxidación, es decir, disminuye el ingreso de este colesterol a las placas, pero también disminuye o modula el sistema inflamatorio. ¿Qué quiero decir en síntesis? Que estas placas de colesterol deberían disminuir o formarse mucho menos. Y usted me dirá, doctor, esto se probó en humanos. No hay pruebas contundentes en humanos, pero por ejemplo, hay un estudio muy interesante hecho en conejos donde se vio que aun cuando ellos le daban una dieta que les provocaba placas de ateroma, los conejos que tomaban extracto de guayaba desarrollaban mucho menos placas de ateroma tenían el colesterol más bajo, los triglicéridos más bajos y el colesterol mal llamado bueno más alto. Entonces hay indicios de que esto ocurra así porque también fue probado en el laboratorio para probarlo esto en seres humanos. Hay que hacer estudios más grandes, pero es un dato realmente alentador porque estamos hablando de consumir una fruta. Estamos hablando de consumir un té totalmente natural con beneficios notorios por los antiinflamatorios y antioxidantes. Vayamos acá. Se dice que el té de guayaba incluso se habló mucho del COVID y se dice que sirve para combatir o curar la gripe. Se ha visto en el laboratorio que cuando ponen el extracto de guayaba contra el virus de la gripe, el virus de la gripe e incluso aquellos virus resistente a algunos tratamientos es destruido. Entonces, si bien no se ha probado esta teoría en el cuerpo humano, se sabe que las hojas o el té de guayaba estimulan el sistema inmune por la gran cantidad de vitamina C, vitamina A, antiinflamatorios y antioxidantes, pero también que destruya ciertos virus como el virus de la gripe. En algunos lugares del mundo, las hojas de guayaba o el té de guayaba se utilizan para la diarrea. Por qué? Porque se ha visto y estos 100 humanos, 100 animales y 100 en el laboratorio que cuando uno le da té de guayaba a un paciente que tiene diarrea, la diarrea disminuye en intensidad, disminuye en duración e incluso mejoran rápidamente los síntomas. Por eso en muchos países se utiliza para el tratamiento de la diarrea. Y por último, algunas comunidades utilizan la pulpa de la fruta de guayaba directamente sobre las heridas. ¿Saben por qué? Porque tiene una potente acción antioxidante, pero también antibacteriana antifúngica, es decir, antihongos y antivirus. Entonces lo primero que hace es limpia las heridas, pero también se ha visto en lesiones provocadas en animales, en lesiones de laboratorio que promueve la formación correcta del tejido cicatrizal. Y esto tiene que ver con su componente de vitamina C, su componente de vitamina A, pero también con la estimulación de células de la piel que permiten estos increíbles beneficios. Ahora me dirán ustedes, doctor, cuánto debo comer para no tener sus efectos adversos? Lo primero que te voy a decir es que la mayoría de los estudios probados en seres humanos dicen que entre una y dos frutas de guayaba por día o entre una y dos tazas de guayaba que te voy a contar enseguida de té de hojas de guayaba sería seguro y casi sin ningún efecto secundario. Ahora, cuánto y cómo tomar la fruta? Básicamente una o dos frutas por día. Idealmente te recomiendo que cuando comas frutas, verduras y demás, trates de variar los colores. Si vos un día come una banana que tiene color amarillo, al otro día come una manzana que tiene color rojo o verde. Al otro día come una sandía, es decir, varía los colores, porque depende del color de la fruta, muchos de sus nutrientes, vitaminas, es decir, para tener una variación. No comas todos los días guayaba no porque te vaya a hacer mal, sino porque es mejor variar un poco la dieta. Y ahora cómo tomar el té? Básicamente se dice que se preparan más o menos dos cucharadas soperas de hojas de guayaba. Luego se lo pone a hervir unos 10 minutos. Luego se cuela esa infusión y se toman entre una como máximo a dos tazas por día. La taza estándar tiene unos 200 mililitros aproximadamente. Ahora no hay evidencia de cuál es la dosis exacta para tener todos estos beneficios, porque no se le ha estudiado suficiente. Lo que sabemos es que no hace mal y que potencialmente tiene todos estos beneficios. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a recomendarnos más temas como este que nosotros siempre tomamos en cuenta la opinión de todos ustedes. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.